Hola, hola, bienvenidos en este nuevo video, espero que se encuentren muy bien, porque yo me encuentro muy feliz de haber regresado nuevamente a subir videos a mi canal. Y pues bueno, hoy día les vengo a enseñar un efecto muy bonito para sus fotografías que la pueden hacer y aplicar en el programa Photoshop. Y es el efecto Instagram, es un efecto muy fácil de hacer, así que vamos a comenzar. La pestaña Archivo y Abrir. Vamos a escoger la fotografía que queremos editar para esta ocasión. Yo voy a elegir esta, o esta no sé, ok, y Abrir. Pues bueno, ahora nos vamos a dirigir hacia la parte derecha donde se encuentran las capas y los canales. Vamos a trabajar con esas dos herramientas, ok. Pues bueno, vamos a agregar una nueva capa o crear una nueva capa. Dentro de esta capa vamos a comenzar a aplicar los colores uniformes a la fotografía. Así que pues bueno, vamos a ir hacia crear una capa de relleno o ajuste. Clic, nos va a salir más opciones, pero nosotros vamos a dirigirnos donde dice color uniforme, ok. Pues aquí vamos a borrar el código y vamos a buscar un color que sea del código 07142, que es un color verdusto y le vamos a poner en ok. Como ven, la fotografía se nos ha pintado de color verde, pero para eso no hay problema. Ahora nos vamos a dirigir al modo de función para capa y vamos a elegir la opción restar que se encuentra por aquí. Y nos quedará algo como así. Ven la foto, el efecto que le puso el color verde. Así que pues bueno, en opacidad le vamos a bajar a un 72%. Ok, y listo. Ahora nos vamos a, nuevamente aquí, y vamos a dar clic en niveles. Pues bueno, en los niveles, en el ajuste preestablecido, le vamos a dar clic en más claro. Y listo. Vamos a cerrar esto. Ahora nuevamente vamos a crear un color uniforme. Vamos a buscar el color del código DE9B82. Y ok. Nuevamente nos vamos a ir al modo de capa de sección. Y esta vez, pues, le vamos a poner la opción oscurecer que se encuentra por esta parte de acá. Y pues bueno, ahora en opacidad nos vamos a ir hacia acá y vamos a bajar al 87%. En relleno le vamos a poner en un 84%. Y listo. Nuevamente vamos a coger otro color uniforme. Y vamos a buscar este color, que es el FED1EB. Y ok. Vamos a ir nuevamente al modo de capa de fusión. Y esta vez le vamos a poner luz suave. Listo. Y para terminar con el efecto, vamos a dar un último retoque, que es otra capa más de color uniforme. Y será del código 070142. Y ok. Esta vez nuestro color es un azul fuerte, así que pues bueno, nos vamos a cambiar el modo de fusión. Y le vamos a poner en trama. Y así nos quedaría el efecto. Y bueno, así es como termino este videotutorial. Espero que les haya gustado. Se suscriban y me dejen su like. Gracias.